La noticia de estos días ha puesto el foco en una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente que seguiría la pista de ladrones conocidos como lanzas internacionales. Con patriotas que roban en Europa o Estados Unidos, pero que venden en Chile. Incluso, según ha difundido la prensa Marco Antonio López Espai y Paribet, la pareja de la conductora Tonka Tomisich estaría siendo investigado por comprar aparentemente en una tienda establecida tres relojes Rolex que serían robados. En la indagatoria figuran además empresarios ligados a la comercialización de accesorios de lujo que operan con joyerías de Santiago y también otros compradores particulares. Hay dos funcionarios de la PDI indagados por los delitos de cohecho y violación del secreto en la causa relacionada a tráfico de joyas y relojes de lujo. Pero ¿cómo pueden entrar y salir personas con amplios prontuarios delictivos cargados de objetos de lujo que roban en el extranjero y luego venden en Chile? ¿Cómo lo hacen para transgredir los controles, las fronteras, incluso las revisiones del aeropuerto Arturo Merino Benítez? Si buena parte de ellos roban el extranjero y venden su botín en Chile, esto es lo que descubrimos. Año 2013 se inaugura un nuevo pasaporte chileno. De él se dijo que era uno de los más seguros del mundo y que por eso el Estado de Chile adjudicaba una licitación millonaria. La cifra se acercó a los 294.500 millones de pesos al valor de hoy. Y no solo eso, en pos de la publicidad y la seguridad que ganábamos todos los plenos, el documento también se transformó en uno de los más caros a nivel mundial. 89.740 es lo que pagamos por uno de ellos. Pero lo que se prometió no se cumplió. ¿Tiene derecho a un abogado? Sí. Ya, si no, el Estado de la no sería el mundo. En este momento, 200 personas son investigadas por la Fiscalía y la Policía Civil. Todos ellos estarían involucrados en la confección de al menos 80 pasaportes y cédulas de identidad ideológicamente falsas. Lanzas internacionales chilenos buscados en Estados Unidos, Canadá o en Europa con patriotas con prohibición de salir del país. Muchos de ellos con un extenso prontuario que considera robo con intimidación, robo con violencia, hurtos reiterados y hasta homicidios, pagaron entre un millón y tres millones y medio de pesos por un documento ideológicamente falso. Muchas de las personas que llegan al aeropuerto traen muchas especies que no logran justificar. Esas especies son remitidas a la autoridad correspondiente. ¿Y esas especies son, por ejemplo? En general son relojes, gafas de alta gama, ropa, joyas. Hace unos años detectamos, si no me equivoco, al interior de un calzatín, diamantes. Entonces, sí tenden a establecer grandes sumas respecto del tema de las especies que ellos roban en el exterior. Con la complicidad de funcionarios del registro civil que recibieron una suculenta comisión que ahora detallamos, se dieron el lujo de cruzar fronteras a vista y paciencia de las policías internacionales presentando estos documentos, que aunque son los mismos que usamos todos, tenían nada menos que la foto del propietario cambiada. El sistema biométrico lisa y llanamente no se aplicó tras los mesones del registro civil. A continuación, oiremos de ellos mismos cómo fue que lograron que se abrieran las fronteras pese a ser delincuentes o personas con prohibición de salir del país. Esto es lo que el equipo de investigación de Mucho Gusto investigó. Nos bajamos a ubicar a otra de las personas que está implicada en la operación Hidra. Él habría encargado un pasaporte falso. Su intención era viajar a México, según él mismo reconoció. Vamos a ver si está disponible. Hola. ¿Y tú reconocí la falsificación de esos dos pasaportes? Es usted, tiene que hablarle con mi abogado. Su versión es fuera y en pantalla nos dan las primeras luces sobre el modus operandi. Si algunos de ellos están de espaldas es porque están arrepentidos o se avergüenzan, porque temen represalias o porque no quieren ser relacionados con el extenso prontuario delictual que ahora les mostramos. Él, por ejemplo, registra delitos por hurto de especies, robo con fuerza y en lugar no habitado. Debido a esos antecedentes, tuvo prohibición de salir del país y encargo a Interpol. Sin embargo, estuvo a punto de burlar el sistema de identificación y control de fronteras cuando se embarcaba hacia Canadá. En sus manos llevaba un pasaporte ideológicamente falso. ¿Y pusieron una persona con otros antecedentes, pero pusieron tu cara? ¿Eso fue? Claro, el sistema funcionaba de esa manera. Ellos conseguían la persona, a mí me sacaban la foto y después la persona colocaba las huellas y todo lo demás. ¿Y el pasaporte quedaba igual con tu foto, pero con otro nombre, pero igual? Claro. ¿Por dos millones de pesos? Por dos millones de pesos. Y tenía que dar una garantía de 500 mil pesos adelantados. ¿Y había un funcionario de la PDI que estaba al tanto de esto, me dices tú? Sí. ¿Y tú preguntaste cuál era la función de ese funcionario de la PDI en esta trama de vender documentos falsos? Él da la garantía. Él hacía que las cosas fueran más creíbles, más serias. Y seguramente cobraba su parte. Eso no sabía decirse. Pero para que funcionara esta máquina de compra y venta de pasaportes ideológicamente falsos, se requieren varios enlabones en la misma cadena. Tú trabajabas en el registro civil. Sí. ¿Y qué pasó? Tomé una mala decisión y por problemas económicos falsifiqué unas cédulas y pasaportes. ¿Cuánto plata te ofrecieron? 700 mil pesos por cédula y pasaporte. ¿Y cuántos pasaportes y carnet de identidad alcanzaste a hacer? Cuatro. Dije yo, uno. Después, claro, pues después me dejaban enganchar, me pasaban la mitad de la plata. Dice, ya, ¿cuándo vengo a buscar el otro? Ahí te paso la otra mitad. Entonces, la plata tienta y uno que es como un mega vulnerable. Al final, hice cuatro. Esta exfuncionaria del registro civil, que no tiene delitos previamente, nos explica cómo funciona el engaño. Tú estabas atrás del mesón, ese mesón que siempre a uno la recibe cuando le va a sacar documento. Sí, sí. Y se presentaban los dos tipos y yo empezaba a hacer mi procedimiento como todos los cédulos. Y cuando ya venía el momento de poner la huella, venía el otro gallo y la otra persona y ponía los... Obviamente el sistema me arrojaba que no coincidía. El sistema te decía la huella con la foto no coincide. Claro, entonces para eso yo tenía que sacarle todo el década dactilar de los diez dedos de nuevo. Entonces yo tenía que ir huella por huella, así... ¿Como registrar de nuevo la huella? Claro, de nuevo, claro, a la persona. Y ahí me arrojaba aprobado. Y ahí yo podía seguir con el procedimiento. Como ella, al menos ocho funcionarios del servicio de registro civil burlaron a cambio de dinero el sistema, mantuvieron el nombre, la firma y la huella de una persona que acepta ser suplantada y luego fotografían a otra persona que desde entonces pasa a ser el suplantador y el portador de un pasaporte ideológicamente falso. O sea, había harta gente ya del registro civil involucrada. Sí, había harta. ¿Como que la vienen haciendo hace tiempo? Me dijo, la hace, me dijo tranquilo, que la hace. Me dijo, y esta cuestión empezó, según dicen, empezó como en independencia, pero esta cuestión la hace. Me dijo, hagamos la media y yo te voy a pasar 100 lucas por cada cuestión que hagamos. ¿Y no saltaba? ¿A ti no te decía, esa cara no corresponde con esa huella? ¿No te decía eso? No, no me decía. O decía, tome huella de nuevo. Le tomaba y la huella no. A la misma persona, pum, y lo pasaba. O algo que forzaba, una huella con otra, otra huella, otra foto, otra foto, diez fotos. No, no era así. Si aquí se mintió. Una de los pasaporte es falso, ideológicamente falso, creo que iban a salir a Canadá, llegaron al aeropuerto. Y en el aeropuerto el policía de la PDI, él lo conocía de vista. Y le dio el documento y dijo, tú no te llamas así. Y le dijo, sí. Le dijo, mire, tengo mi carnet, tengo mi pasaporte. Le dijo, pero tú no eres esta persona, este nombre. Y ahí los detuvieron y ahí ellos después dijeron que sí, porque habían sacado, en qué oficina hicieron el trámite. Y yo, pues, salí a mi nombre. En general, eran personas que ya habían sido detenidas en varios de esos países y tenían ciertos impedimentos para poder ingresar. ¿Estamos hablando de lanzas internacionales? Sí, bueno, en su mayoría, como digo, tienen antecedentes por robo. Tienen a tener grandes lucros respecto de las especies que ellos roban en el exterior. En general son especies de alto valor. Relojes, joyas, muchas veces ropa incluso lo llevan. O sea, personas chilenas que en algunos casos roban al extranjero y vuelven a vender a Chile. En general son relojes, gafas de gafas de alta gama, ropa, detectamos... Joyas. Joyas. Hace unos años detectamos, si no me equivoco, al interior de unos calzatín, diamantes. Entonces, sí, sí, sí tienden a establecer grandes sumas respecto del tema de las especies que ellos roban en el exterior. Pero además del intermediario, el funcionario del registro civil, el suplantado y el suplantador, a que hay una institución del Estado que también falló. De alguna manera, la entidad que es responsable de legitimar la identidad, fue fallada en su sistema de seguridad, digamos, falló en su sistema de seguridad. Exactamente. O sea, en este caso el registro civil debía asegurar a cualquier ciudadano que quien figura en un documento dice quién es y, bueno, resulta que no era así. En el registro civil no se quieren referir al tema porque están en el medio de una nueva licitación de pasaportes. ¿Y por qué hay en marcha una investigación por los documentos ideológicamente falsos y por las joyas robadas y luego vendidas en nuestro país? El registro civil olvida que precisamente por eso es que los chilenos necesitamos respuestas, que después va a aceptar. No queremos seguir viendo ladrones de joya ni personas con prohibición de salida del país moverse con toda libertad por nuestras fronteras.